El Partido Popular aceptó sobornos en la trama liderada por el empresario Francisco Correa. Estas son las acusaciones del informe final de conclusiones del caso Gürtel entre 1999 y 2005. La Fiscalía sostiene que no hay duda de que el ex tesorero del PP fue el intermediario en estas transacciones. Ha quedado meridianamente acreditado, plenamente acreditado, que Luis el Cabrón es Luis Bárcenas. Y ha quedado plenamente acreditada la caja B del Partido Popular, reflejada en los papeles de Luis Bárcenas. Políticos como Pablo Echenique de Podemos o Sol Sánchez de Izquierda Unida han publicado en las redes sociales pruebas de la contabilidad B del PP que demuestran que varios de los principales miembros y exmiembros del gobierno se lucraron con estos cobros por adjudicaciones ilegales a determinadas empresas. Bárcenas, imputado en 2009, ocultó parte de estos fondos en Suiza y en sociedades creadas en América Latina. Hasta 37 acusados, principalmente políticos y empresarios, están envueltos en el caso Gürtel, una trama investigada durante casi 10 años y que ha puesto en evidencia la tesorería paralela del Partido Popular. Gracias. Gracias.